Hola gente linda, bienvenidos a un nuevo videito de esta serie. Me hice un lío, estaba por decir algo de factorio o cualquier cosa, estoy hecho un salame hoy. Bienvenidos al desafío de 365 días, hoy toca el día 174, como habrán visto ahí en la listita. Vamos a ponerle día 174, pimba. Y para el que no sepa bien lo que está viendo, dice, ¿qué le pasa a este chico que ya empezó medio raro? Primero que no soy un chico, soy un señor grande, ya muy viejo. ¿Por qué? ¿Por qué quería decir eso? Y después, que de esto se trata en principio, de crear un mundo nuevo cada día. Y cada día también juntar uno más de madera que el día anterior. Obviamente desde cero, como están viendo acá. Y, como ya somos gente, gente grande, gente que se puede permitir ciertas cosas así. Eh, mira que bien. Con otras pretensiones, ¿no? Gente que dice, a mí con una chita de madera no me vas a comprar. Entonces, voy a llevar este picoc que me gusta, me interesa, me resulta útil, digámosle. Entonces, nos vamos a buscar hierrito, ¿no? Como para talar la madera que nos toca en el día de hoy con un hacha más digna de gente tan importante como nosotros. Con tanto recorrido, 174 días, mirás eso en recorrer. Y, pero obviamente no es parte del desafío, no es obligatorio. Oh yeah. Che, qué buen spawn, eh. Eh, sí. Sí, sí, sí. A la oveja lo dijo todo. Así que me voy a llevar esto y esto. Yo no me había, no le había prestado atención. Digo, ¿te imaginas que justo tenía toque de seda el pico este? Pero no, es un piquito que lo queremos. Ustedes nunca vieron nada, yo salté perfecto de una. Y nos vamos seguramente a matar al golem de Yerro. Sí, espérate que me hago una mesita de crafteo y unas palitations. Y con los palitations te hago un antor shigley. Era muy necesario hablar así, muy mal. Que lo sepan, eh. Che, qué bien. Qué bellesitud. ¿Verdad que sí? Ahora, el golem acá va a estar difícil de encontrar. Y si está, va a ser difícil de matar. Así que, creo que cuanto antes me quiero... Uy, tuve miedo, tuve miedo. Un sustito. Me pasa por estar hablando, diciendo cosas así. No sé, diciendo cosas. No me apuren. Cuestión que yo quería ver si hay un golem por acá. Pero el golem es un poco tímido, aparentemente. O, sabe que quiero hacer cositas malas. Salí a jugar. ¿Dónde está? Golencito. Me lleva una cama por las dudas. Golenito. Vamos a jugarle un poco. No sé por qué entro a las casas y ya sé que ahí no está. Pero bueno, si hubiera un cofrecito con pancito o algo. No está mal tampoco. ¿Tienes zanahorias? ¿Tienes zanahorias? Véngale. La zanahoria cruda es lo único que más o menos va. Y cuando estoy así apurado, no llego a distinguirlas. Tomá. Yo sé que vos sos feliz. Tomate unas papitas también. Estoy muy bueno con esta gente, ¿eh? Qué alma caritativa. Le regalo sus propias cosas. Bueno, el golem no quiere. No quiere venir. Give me the manzanits. Me parece muy bien. Así que nos vamos a la cueva. Que tenía cosas interesantes, ¿verdad? Yo le creo que sí. Así que vamos a dar la vueltita por acá arriba. Que innecesariamente cerca del borde que estoy yendo, ¿no? Es como... ¿Sabés que te vas a caer? No vaya por ahí. Pero... Como que tengo la necesidad de ir igual por ahí. Es muy fuerte. Es más fuerte que yo. Tengo que ir por ahí. Vamos a esta. Vamos a esta. Que está más cerquita. Viejos, lo tengo. Agua. Ahí va. Vamos mirando con un calmation. A ver dónde... Uh, ya veo que hay lio ahí abajo. O es un aldeano. ¿Qué es eso? Ah, es mi sombra. Soy el más alame. Ay, era mi sombra. Ok. No. Me tendría que ir a hacer una espada por ahí, ¿no? No, no. Estaba lejos. Pero me voy a ir a hacer una espada. Porque esto está... Está complicado. I don't like it. Entonces... Párate, párate, amigo. Ahí va. Te pongo esto por acá. Pimba. Unas piedritas para la espada. No estarían nada mal. Saquetamo. Y el piquito lo permite. No sé por qué agarré tres. Bueno. Yo sí sé por qué agarré tres. Póngase de acuerdo, señor. Porque estaba pensando en hacer un... Un hacha. Pero no. Vamos a hacer una espada. Y la pongo acá. Porque pintó. Y ahora sí. Volvemos al lío. Quiero hacer un poco de lío. Que vengan todos los zombies. Ah. Ve, ve, para. Me retroleó. ¿Por qué está azul si ahí no había agua? No entiendo por qué recibí daño porque hay algo ahí que no estoy entendiendo. ¿Tengo miedo? ¿Tengo miedo? Me encanta igual que se van lastimando solos. Pero como que no está tan fácil de bajar, ¿no? ¿Por acá? Muérense. Por favor. Ahora que después de todo... Uh. Mirá la cantidad. Qué locura. ¿Qué hay? Un spawner. ¿Sabes qué? Ay, no me jodas que no lo hace. No. Tengo que craftear un piquito. Normal. Vengan, vengan. Ah. Es la luz que pasa por a través del agua. Qué bueno que está. Pero qué bien que me trolleó. Me encantó, ¿eh? Lástima que no lo descubrí a tiempo y casi me mato. Haciendo un saltito ahí. Pero bueno. Vamos a poner... Dejé la mesita de crafteo arriba. Ya fue. Vamos a hacer otra. Truqui. Vamos a hacer un piquito de piedra. Con esta piedra que siempre tuve en el inventario. No sé de qué hablan. Y... Nota para el futuro irlandés. El pico de oro es un asco. Sí, también pica muy rápido, pero... No puedo ni sacar hierro. Malísimo. Bueno, muy bonito todo. Pero... Fue suficiente riesgo para mí. Por el día de hoy. Así que me voy. Me voy con mi hierrito. A buscar madera. Igual necesito primero sacar un poco más de piedra. Para hacerme el hornete. Y poder... Uf, uf, uf. Y poder... Fundir el hierro, ¿no? Ah... ¿Cuántos...? ¿Cuánto riesgo? ¿Cuántas caídas? Entonces. Ocho piedriques. Piedras comunes no. Son piedriques estas. Ya saben cómo es la cosa. Eso decir las palabras bien dichas, no. Eso para otra gente. Conmigo no. Y acá... Te pongo el hierro. El carbonito. Y... Ponemos música de ascensor mientras tanto. Tenemos que esperar a que se haga el hierrito. Mientras puedo tirar porquerías por ahí. Porquerías que no voy a querer. La espada también. Tirala, tiraba. Tira todo. Ya fue. Esto. Te lo transformas en palitos. A dos que te los tiras por ahí. Vamos. Vamos que tú puedes... Qué bien que agarré la cama, ¿eh? Porque ya está por terminar el día. ¡Ea! Vericú. Allí está. De hierrito. Excelente. Y... Nos vamos. Con una comidita. En la panza y en el corazón. Sí, señor. Y... A ver, a ver. ¿Por dónde se puede subir? Más o menos alegremente. Opa, apa. Que estuve miedo otra vez. Por allá se puede subir. Por acá también. Esta tiene más onda. ¡Eh! Me engañaron. Dale que... Llego, llego, llego. Genial. Pimba, pimba, pimba. Bien. ¿Dónde están mis árboles? Ahí está. Muy bien. Eh... Día 174. Lo que podríamos hacer... ¡Oh, burro! ¡Qué bonito! Lo que podríamos hacer es... 35, 6... 6, 7, 12... ¿Qué cuenta estoy haciendo? ¿Alguien entiende lo que estoy queriendo contar? Porque yo no. 70 sería 35. Entonces 37. Dos grupitos de 37. No, no. Justamente quería hacer grupitos fáciles para no caer en estas tonterías que estoy haciendo ahora. Vamos a contar 174 haciendo dos grupitos de 50 para llegar a 100. Un grupito de 40. Y un grupito de 34. Y si saben contar más o menos, aunque sea. Si saben contar bien mejor, pero si saben contar más o menos, también deberían entender la cuenta que hice. ¡Qué difícil que está hablar, muchachos! Así que vamos a darle... Vamos juntando obviamente... De las dos Madruquis porque tenemos. En la Shereganish. Y ya sé que lo miré 200 veces, pero yo me sigo olvidando. ¿Cuánto tiene esto? De 150. ¿De duración? Ojo, eh. De durabilidad, no de duración. Parece que está lejos. El día 150. 250. Me estoy cansando a mí mismo. No se puede hablar más o menos bien, señor. Más o menos, eh. Tampoco hace falta tanto. Lo que quería decir, antes de que el cerebro me hiciera... Y se olvidara de que yo en teoría sabía hablar. Es que el día 250, que sería el límite de la Sheet a esta. Parece lejano. Pero de a poquito, de a poquito, nos vamos acercando. Parece que no. Pero sí. Pero parece que no. Pero sí. Y uno diría, eh, pero no. Pero sí. ¿Viste? Very, very good. Yo creo que los dos grupitos de 50 los voy a hacer a puro roble. Y después con los abedules vamos viendo. Hasta dónde llega. Hasta dónde le da la abedulación. 50. Dame uno más. Así que te los separo. Esto fuera. Pimba. Primer grupito de 50 hecho, completado, very good. Tendremos un tercio más o menos de los bloques ya recogidos. Un poquito más. Sí, más de un tercio, pero menos de la mitad. Andamos por ahí, ¿vale? Vamos, vamos, dale, dale que seguimos. Vamos avanzando, se sueñó. Qué bonita la madera. Qué bonita tener un hacha que saque madera más o menos rápido. La palabra del día es más o menos, aparentemente. Yo siento que la dije un montón. No sé si para ustedes también es así. De cualquier forma, qué sé yo. Tal vez no es un problema. Pero como que más o menos, la dije bastante, creo. Me estoy guiando por sensaciones igual. Y así en tiempo real a veces engañan. Bueno, no solo en tiempo real, pero a veces engañan bastante las sensaciones. Estamos prontos a llegar al segundo grupito de 50. Eso me pone muy contento. Yes. Bien, ¿vale? Entonces, vamos a llegar con los abedulations a 40. Opera. Opera. No. O, espera. 34 ya están. Voy a juntar 40 de roble y listo. Mira qué justo. Mira qué perfecto. Qué exacto. Me parece muy, muy bonito. Todo esto que se dio así. Ay, pero qué bonito. La hermosura de un universo conectado con lo que yo quiero. Coherente con mis objetivos y deseos. Sí. Sí, eso sí. ¿De qué habla esta persona? Si alguien sabe, por favor avise. Ya con que le digan persona. Es un montón. Entonces, estamos ya muy, muy, muy cerca de llegar a 40. 40 y ojardí, ojardí, que te llego, eh. Te llego, eh. Te llego, eh. Te llego, eh. Sí. Vericu. Muy bien. Tenemos todos los bloquecitos que nos propusimos tener. Y voy a decir proponimos. ¿Qué le pasa? Qué difícil que ella hablar el día de hoy. Sí, 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 sí. Y con la panza llena y los bolsillos llenos de también... ¿Qué cosa? Madera. Ahí va. Me despido por hoy, por favor. Basta, basta de hablar. Porque es un día muy difícil. Así que... Espero que lo estén disfrutando. Que sigan entusiasmados con este desafío. Al que le queda bastante todavía. Y nos veremos con más prontito. Abrazo grande. Nee. Sí. ¡Gracias!